Dejame despertarte con un beso En la verde mañana que te espera Déjame celebrar la primavera En el divino largo de tu cuerpo Déjame recorrer ese universo Te conozco sin límite, un placer Déjame descansar sobre tu pecho Te alimenta mi piel como una nena Déjame repasar tus accidentes De tener que apartar toda medida De humedecer tus ojos y tu fuente Y empapado de paz me duerma luego Déjame demostrar que diez novia pares Purifican el alma y el deseo Y al abrazarte aún mi cuerpo tiemblo Y empapado de paz me duerma luego Hoy un saludo para Susana Una de las mejores pianistas que ha ocuido Déjame al despertar Tener la dicha Y amar y compartir Nuestros anhelos Y en la verde mañana que termina Volver a repetirte que te quiero Volver a repetirte que te quiero Anda Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Sentir que aunque pase el tiempo Nos amamos todavía Déjame sentirme tuyo Déjame sentirte mía Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Déjame recorrer ese universo Que conozco a perfección Abrirle al amor la puerta que le entrega Dale rienda suelta a esta pasión Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Que el tiempo pasa de brisa De brisa De brisa Y lo que me mantiene vivo y con sentido De tu amor y tu sonrisa Por eso déjame sentir Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión El tiempo pasa de brisa De brisa, de brisa Y lo que me mantiene vive con sentido Tu amor y tu sonrisa, por eso déjame sentirte Déjame sentirte como siempre Amor y saber que el tiempo no mata esta pasión Qué feo baila Leo ¡Yamarco! ¡Eso! Así Así que déjame sentirte como siempre Un saludo para mis hermanos a los intensos ¡Gracias! ¡Gracias!